Y después me despierten tus besos, tus sextos sentidos, con un año conmigo Sé que pronto estaremos unidos, sin esa camisa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando tus manos De mío poemas, de mío y de mi letra, de mío camiones de 440 Yo te pido las fotos, te mando en la bella, y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tenías lo siento, que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza para estar contigo No importa que aquí te existen Quiero tener tu tragancia conmigo Te duermo, te cuido, te olvido No estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos De mío poemas, de mío y de mi letra, de mío camiones de 440 Te envío las fotos, te mando en la bella, y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas y tenías lo siento Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, Marta, yo te digo, me tienes en tus manos Mucho cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino, quédate conmigo Mucho cuidado, quiero todo, me di tu labio, te cariño, no puedo Te envío poemas, de mío y de mi letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos, cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Que así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos